¿Qué tal? ¿Cómo? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bueno, nosotros íbamos anticipando desde muy temprano, hay un decisorio del contencioso administrativo ratificando el fallo de primera instancia. Entiendo que todavía no están las comunicaciones formales, me parece, pero entiendo también que, bueno, es un punto clave para empezar a entender, entre otras cuestiones, que lo que se ha llevado adelante no es un capricho en términos personales, sino una decisión que se corresponde con lo que jurídicamente se debe en materia de una concesión pública, ¿no? Así es, en el día de ayer se dictó el fallo en la Cámara Contencioso Administrativa local en el cual se confirma el decisorio de primera instancia, en virtud del cual se le da viabilidad al municipio para la exigencia que sea prevista en una serie de actos administrativos para que el concesionario de la vieja terminal o Centro Cultural Estación Terminal Sur utilice la debida denominación y de ese modo se reivindique la pertenencia histórica y el valor patrimonial de esa unidad fiscal, porque así lo establecieron desde la ley del año 99 que donó el Estado Nacional al municipio como las sucesivas ordenanzas de creación de la unidad fiscal y de otorgamiento de la concesión que se hiciera. Es decir, acá lo que se busca desde el Ejecutivo Municipal es reivindicar este valor histórico, el valor patrimonial y que una unidad fiscal de esa envergadura tenga una debida denominación y quede en nuestra comunidad arraigada justamente esa pertenencia histórica y el conocimiento de que allí fue la vieja terminal del ferrocarril sur que tanto generó como pujanza para nuestra Villa Balnearia, en su momento Villa Balnearia y Ciudad de Mar del Plata posteriormente. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Porque en realidad allí, si bien se habían retirado los carteles más amplios, más grotescos, diría, ha quedado algún otro cartel más pequeño y además la comunicación del concesionario es permanentemente citando el nombre de fantasía que había pretendido imponer. Bueno, el municipio va ahora ya a exigir la utilización de la ley de denominación, esperemos que la sociedad explotadora de la unidad fiscal tenga a bien el cumplimiento de esta decisión judicial porque es la manera en que se va a poder relacionarse con la comuna que es el poder concedente. El municipio va a acusar, una vez firme este fallo, las notificaciones pertinentes para que cese definitivamente la indebida denominación, que así es lo que se ha hecho desde el que asume el Ejecutivo actual, el doctor Arroyo, desde que asume su gestión como intendente, ha llevado a cabo una serie de actos administrativos, esto no fue de un día para el otro, sino fue una concatenación de decisiones administrativas y jurídicas en las cuales ahora se vieron confirmadas por sede judicial y se le van a acusar las notificaciones para que cese cualquier indebida denominación y se publicite la unidad fiscal con el nombre correcto y por supuesto que tenga para el futuro una denominación adecuada y provoque en la comunidad el objetivo que tiene desde el mismo momento en que fue donado al municipio el inmueble de las cuatro calles que son Garay, La Cera, Saliento y Alberti. Claro. Bueno, es decir, toda la unidad completa. Exactamente, son las dos manzanas, porque las dos manzanas conforman una sola unidad, así lo dicen las propias ordenanzas, y de ese modo está concesionada. No es que hay una división entre un sector cultural y un sector comercial. Eso fue un argumento que la justicia no atendió, porque es clarísima cómo está otorgada la concesión y cómo está creada la unidad fiscal. Es una unidad fiscal compuesta por dos manzanas que rodean estas cuatro calles, Garay, Alberti, La Cera y Sarmiento, y que cruza por el medio de la calle Rawson. Allí hubo, en medio de todo esto, un episodio penoso, uno más diría, ¿no?, que fue una presentación absolutamente extemporánea, fuera de lugar, del ex intendente Pulti con una declaración hecha en una escribanía. Sí, se agregó en el transcurso del trámite recursivo, es decir, porque en primera instancia el juez Simón Isach desestimó la cautelar y a posteriori, cuando se interpone el recurso, se alega como hecho nuevo una declaración testimonial del ex intendente Gustavo Pulti, formulada en una escribanía a través de un acta notarial, en la cual manifestaba que él no tenía ningún tipo de inconveniente como intendente para que ese lugar se denomine como Paseo al Drey, cuando las normas disponían lo contrario, o disponían otra cosa, mejor dicho, más que lo contrario. Claro. Esa manifestación realizada en acta notarial fue agregada por la firma concesionaria al expediente judicial, pero no fue atendida por la justicia. Claro. Bueno, está bueno esto. Bueno, ahora veremos la dimensión e intensidad. Cuénteme, ¿cómo siguen las acciones con respecto del denominado Paseo Hermitage y toda esa área que, bueno, sobre las irregularidades y situaciones desdorosas ya hemos hablado más que en detalle, tanto con usted como con el secretario de Hacienda? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Eso está terminado? ¿El concesionario tiene que venir y presentarse? ¿Cómo sigue esa historia? No, se están haciendo, como en su momento lo dijimos, todas las determinaciones administrativas en cuanto a la situación de la ecuación económica financiera presentada en su momento para la determinación del canon y que derivara justamente en la ocultación de una información que aparece actualmente al momento de la clausura del casino que estaba siendo explotado en esa unidad fiscal y el tema está en este momento siendo analizado técnicamente por las oficinas para determinar exactamente cuáles son las irregularidades o anomalías que se tuvieron al momento de la determinación del canon y obviamente durante todo el transcurso de estos, o sea, 16, 17 años de vinculación contractual con el municipio. Una vez determinado ello o revisada la verdadera anomalía cometida, se le dará traslado a la concesionaria para que haga los descargos pertinentes y luego se tomarán decisiones siempre apegados a lo que establece el pliego de bases y condiciones que fue la base de la licitación pública y lo que establece el contrato vigente. Pero acá lo que se está determinando es la posible ocultación de una información que de virtudes naturalizó el monto del canon contractual. Claro, sí, sí, no, eso está clarísimo. Este, en un medio, la verdad que nunca sé bien si es de La Plata, de Capital Federal, pero que bueno, viene marrando bastante, intentan presentar a la doctora Carrió a través de la concejal González como una aliada de la administración en este tema. La concejal González ha tenido alguna reunión con ustedes, ha participado, ha mostrado alguna inquietud porque se llegue a una resolución no solo conforme a derechos, sino en función de los intereses del colectivo social en la materia de cómo está esa concesión, qué debe pagar y demás? Por lo menos con el área de la Secretaría de Gobierno no la ha tenido, pero obviamente uno está dispuesto a tener cualquier tipo de información para brindarle a los concejales si se quieran interiorizar del tema, como así también de la situación de la otra unidad fiscal del Centro Cultural de Estación Terminal Sur, porque hemos visto muchas veces comentarios o manifestaciones realizadas como si se tratara solamente de una cuestión entre el intendente y el titular de las concesiones, cuando acá lo que estamos haciendo es buscar el cumplimiento restrito de la ley y reivindicar justamente lo que el municipio debe hacer, que es una debida recaudación en base a un canon que está desvirtuado, y por otro lado reivindicar el uso correcto del nombre histórico y del valor patrimonial que tienen los bienes que el municipio da en concesión. No, no ha habido de parte, por lo menos en la Secretaría de Gobierno, ningún comentario, ni siquiera hemos tenido trato con la concejal por este tema, pero no estemos, al contrario, estamos abiertos para que se interioricen y poder brindarle información si es que quieren ahondarle en la misma. Bueno, Alejandro, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Hasta luego, José Luis. Bueno, Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno.